El lanzamiento de Verano Seguro se lleva a cabo en estos momentos acá en la ciudad de Tocoa, a orillas de la carretera principal, la CA-13, el Ejército Nacional presente en este día y diferentes instituciones. Vamos a ver si podemos... Señor, buenos días. Gusto en saludarle. Lo vemos ahí con algún tipo de material informativo para los motoristas. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿De qué se les instruye? Sí, buenos días. Como parte de las instituciones que integramos CONAPREN, hoy hemos dado inicio a las actividades que conlleven a dar ese servicio institucional de CONAPREN a la ciudadanía en los 10 municipios del departamento de Colón, a fin de hacerles un recordatorio acerca de las medidas de seguridad y más que todo la disciplina y el acercamiento a Dios que deben de tener cada uno de los ciudadanos en el cumplimiento de cada una de las reglas que los lleve a disfrutar de esta Semana Santa de la mejor manera. Como coordinador de la Fuerza Tarea Conjunta, ¿cuántos elementos cuentan ustedes? Tenemos el suficiente personal en cada uno de los municipios a través de actividades como los retenes, los patrullajes, las saturaciones, para asegurar cada uno de esos rincones que son reconocidos como turísticos y que esas personas, ya sea de la localidad o que vienen de los interiores de nuestro país, tengan esa plena convicción y seguridad de que puedan disfrutar de la Semana Mayor. ¿Se le pide también a toda la población que pongan de su parte al momento de ser registrados por parte de las autoridades? El primer acercamiento que debemos tener como ciudadanos es a Dios, Él es el que nos da la seguridad, Él es el que nos da el amanecer, el anochecer. Debemos de acercarnos a Él, no solamente disfrutar en otras actividades de la Semana Mayor, sino tener ese acercamiento a Dios. La segunda es que la seguridad la damos nosotros mismos como ciudadanos, siendo responsables y teniendo ese comportamiento de cumplir las normativas que nos lleven desde lo que es el aseguramiento de nuestras casas. Cuando decidamos salir a disfrutar de la Semana Mayor, el comportamiento que debemos de tener en hacer una revisión técnica y a físico a cada uno de los vehículos y el comportamiento que debemos de tener durante el tránsito por las carreteras, cumplir con las normativas que se le hacen observancia en los diferentes comportamientos de las autoridades, el comportamiento que deben de tener en la playa, tener a vista siempre a los niños para que al final del día no hayan cosas que lamentar. El comportamiento debe de ser de disciplina, disciplina y disciplina en cada uno de los ciudadanos. Nosotros como miembros de las instituciones representadas en CONAPREN, hacemos nuestro trabajo de prevención, hacemos nuestro trabajo de hacer la observancia a los ciudadanos, qué medidas deben de tomar desde antes de salir de su casa y al regresar de su casa. Perfecto. Estas medidas, ¿hasta dónde el Ejército tendrá algún tipo de autoridad como para poder aplicar al ciudadano algún tipo de correctivo, señor? Ya eso está estipulado en las normativas de cada una de las instituciones que comprendemos CONAPREN, por eso CONAPREN la integran en diferentes instituciones, cada quien va haciendo su labor que le corresponde. Muchas gracias. ¿Su nombre? Coronel Reyes, comandante de Satrush. Muchísimas gracias, señor. Gracias. Coronel, aprovecho para tocar un asunto muy importante.